¡Suscríbete al canal! Aquí en el ejemplo que le voy a poner es el de City Center, algo como El centro de la ciudad empezó a ver señales de vida después del coronavirus Una vez más, después del COVID-19, todos los centros de la ciudad empezaron a ver señales de vida después del mundo Ve señales de vida Soy Teacher Omar de Manchester English School Recuerden dejarnos un like para más contenido ¡Thank you people!